Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí nuevamente con ustedes trayéndoles un súper tip para estimular el crecimiento de nuestro cabellito. Bueno, en el día de hoy vamos a estar realizando un tónico con dos plantas, dos hierbas que son súper, súper poderosas para estimular el crecimiento de nuestro cabello. Pero antes de iniciar con la preparación de este menjurje del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí abajito en el botoncito rojo te puedes suscribir y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros tips. Vamos a ver el video. Vamos a poner a hervir una taza y media de agua. Ahora, cuando el agua esté hirviendo le vamos a agregar una cucharada de romero, puede ser fresco o seco, como ustedes lo tengan en casa o como se les facilite conseguirlo. Yo aquí estoy utilizando romero seco y le vamos a agregar 15 hojitas de guayaba. También, como las tengan, pueden ser frescas, pueden ser secas. Yo las tengo secas, las conseguí secas, entonces voy a estar utilizando las hojitas secas. Luego vamos a taparla. Tapamos la ollita, bajamos el fuego y dejamos hervir por 10 minutos. Vale chicos, aquí tenemos entonces nuestro tónico concentrado de hierbas listo. Lo dejé hervir por 10 minutos, luego apagué el fuego y lo dejé reposar tapadito hasta que estuvo completamente frío. Vamos a proceder ahora a pasarlo por un colador para posteriormente colocarlo en un frasquito. Vale chicos, aquí tenemos entonces el producto ya listo para ser aplicado. Yo lo puse en este frasquito con atomizador, si pueden conseguirse un frasquito con atomizador, mucho mejor porque así facilita la aplicación. Bueno, la forma en que vamos a aplicar nuestro tónico concentrado de hierbas va a ser la siguiente. Puedes utilizarlo todos los días, o sea, si lo utilizan todos los días, excelente, los resultados van a ser súper, súper rápidos. Pero si no quieres utilizarlo todos los días, pueden utilizarlo cada que laven su cabellito, cuando ya esté el cabello completamente limpio, cuando ya hayan salido de la ducha. Aplicamos directamente al cuero cabelludo, hacemos un suave masajito y lo dejamos aplicado hasta la próxima lavada. Y si no, lo pueden aplicar, como les digo, todos los días, ya sea en la mañana o en la noche. Lo aplican también en el cuero cabelludo, obviamente, y lo dejan que se seque ahí, no lo vamos a enjuagar. ¿Vale? Luego de aplicarnos el tratamiento, lo vamos a conservar en la nevera por 8 días. Esta es la duración de cada frasquito que estemos haciendo. O sea, por eso se hace cantidades no tan grandes, porque su duración, como no tiene conservantes ni nada de eso, es completamente natural. Es máximo 8 días. Si te lo acabas en 8 días, pues perfecto. De lo contrario, si te sobra producto, pues hay que desecharlo y volverlo a preparar para tenerlo siempre fresquito. ¿Vale, chicos? Entonces, pónganlo en práctica. Miren que es un tip bastante sencillo. Definitivamente no hay excusas, muchachos. Hay que poner en práctica todos los tips que realizamos aquí para poder obtener los resultados que queremos. ¿Vale? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en dejar aquí abajito en los comentarios. Y con todo el gusto estaremos respondiendo a todas sus dudas y todas sus inquietudes. Bueno, muchachos, entonces, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo pongan en práctica para que podamos ver resultados rápidos. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Se me cuidan mucho. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!